Mendoza presentía su retorno y entonces se vistió de primavera. Los que la conocemos, podemos asegurarle que Mendoza está contenta. No por su adiós, señora, que eso es cosa que sucede porque la vida es descuidada y no entiende que hay gente que no puede decir adiós, sino por esta bienvenida, por este reencuentro. Bueno, señora, usted sabe mucho de cielos porque anduvo firmando el firmamento. Sus alas tienen tantos horizontes que se puede decir que usted se la ha pasado amaneciendo. Estamos todos, señora, los que usted quería. Esta sustancia que se llama pueblo, algunos tienen lágrimas en rostros y otros están sonriendo. Ocurre así, señora, cuando vuelven los buenos tiempos, los añorados, los compañeros. Por la media luna se comenta que usted ha de quedarse por un tiempo y entonces las guitarras con el tito colgándose de hilachas de punteo salen a darle vida a los cogollos de esos que se pagan con tinto en el aliento. Viene un ángel con alas del ambrusco y el Armando, tan guarpe y tan poeta, sale a buscar debajo de los puentes un manifiesto y lo encuentra, señora, en sus labios sedientos. ¡Qué manera más pura de ser canto! ¡Qué forma tan hermosa de ser cielo! ¡Qué notable que el tiempo se descuide y deje pasar el tiempo! Escuchándola a usted, uno presiente que está escuchando a todo el universo. Porque no estamos solamente los que estamos. Quiero decir, los mendocinos tonaderos, aquí a la vuelta, cerquita de la plaza, he visto volar una bandada de piqueteros para que usted vuelva a ser entre nosotros y van a cortarle el camino a los vientos. Están los afreros de Cuba, los pescadores de los ríos viriles, los quechos con el inti en sus ojos de piedra, los yoruguas con un mate por su solo sustento, los obreros de las ciudades mustias, los peones golondrinas que vienen a entregarnos dos racimos morenos. Está América toda, señora. No hay público, hay pueblo. Cada uno se sintió nombrado cuando usted subía a volcarse entera en el más entero de los sentimientos. Están todos, señora. Estamos todos. Aún los que no estamos. Están todos. Nadie quiere perderse este momento cuando usted, en Mendoza, en su nostalgia, vuelva a la esencia y se transforme en viento. Bienvenida, Mercedes, por la vida, por nosotros, por el mundo entero. Pobre muerte, la muerte que pretenda enterrar el canto de los pueblos. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.